En el municipio de Irapuato, en la calle Mora, un acontecimiento fue reportado por vecinos del lugar de los hechos al centro de emergencias al 911, luego de que se escucharan disparos de armas de fuego. Luego de que se escucharan disparos de arma de fuego. En la esquina de las calles Limón y Mora, se encontró a un hombre de aproximadamente 28 años de edad, el cual encontraba reunido con más jóvenes cuando pasó un carro con varios sujetos, ellos venían armados y dispararon contra el susodicho, en repetidas ocasiones. Con al menos 5 heridas por arma de fuego, al arribar los elementos de seguridad, confirmaron el reporte. Así que dichas autoridades requirieron apoyo de paramédicos y cuerpos de auxilio, que al llegar de forma inmediata le brindaron atención médica al sujeto y lo llevaron a urgencias a un hospital de la localidad, para que recibiera una especializada atención. El estado de salud de la víctima se encuentra como delicado por la pérdida de sangre. El área donde ocurrió el acontecimiento fue acordonada para que peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado hagan sus averiguaciones propias a la ley, para definir la mecánica del hecho y así esclarecerlo. Hasta el momento no se tiene conocimiento de quién fue el presunto culpable del acontecimiento de disparos al hombre, pues se dieron a la fuga. ¡Gracias!